¡Suscríbete al canal! ¡Y brindemos por el calor! ¿No se puede estar sin una botella de agua en la mano? No, la verdad que no. ¿Aumentó el precio de la bebida con esta tremenda ola de calor? La bebida ya había aumentado con el calor. ¿Y aumentó la venta? Sí, de la bebida sí, un montón. ¿Esta no es un atuendo para los 40 grados que está haciendo? Te está muriendo ahí adentro. Lo bueno es que tenemos aire acondicionado, así que... Eso matiza un poco adentro. No solo el humano necesita agua, el auto parece que sufre también la consecuencia del calor. ¿Se te recalentó? Sí, afirmativo. Lo que pasa es que con tanta temperatura no da abasto bomba de agua ni motor que resista. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta tremenda ola de calor? Estoy acá en la sombra descansando un rato. Te mata, ¿no? Sí. El cemento, mucho vapor. Mucho vapor, ¿no? Porque como el sol pega de frente y te morís. No, pero es un calor húmedo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Este es como un método para zafar del calor, taparse un poquito con la remera. Tremendo está esto. Seguro, mucho calor. ¿Le cuesta más laburar? ¿Se le hace más difícil llegar a las 6 de la tarde? ¡Pum! Mucho. No pasa más, no pasa el tiempo, ¿no? No pasa más, no pasa más. Me imagino que repartís cartas con esta temperatura, no es lo más feliz del mundo. Te la regalo, la verdad que... No, sí. Terrible calor que hace, no se puede caminar ya. ¿Y cómo te preparás para un día como hoy? Trato de meter agua y apurarme, así termino más rápido. Te veo un poco sofocado. Hace mucho calor. Tenés la reposerita, el agüita, falta el mar y estamos en San Bernardo. Ojalá se pudiese San Bernardo, Mar de Ajó, lo que venga. Decime que tenés aire, hermano. No, nada. ¿Cómo hacés acá arriba? Y se hace lo que se puede vender. Bueno, tranquilo. Ahí está. Sin aire acondicionado debe ser difícil ser chofer de Bondi un día que rosa los 40 grados de térmica.